Presidente con nosotros, muchas gracias. Para Poli, para Misa, para Barty, para su amigo Barty, para el Coma, para el Rito, para el Rito Zupa, para Villaluz, para la Onda Loca, el Cempillo, para Lucky Forever, para el Rito Zyranutas, para el Marioni, para el Papachoso, para el Surrán, auténticos de la Rima, para el Bebé, para los niños, para los niños fantasmas, para el Sampan, para las niñas de Ecuador, para el doctor, los malditos Jokers, Pandum y Tunes, la gente de Toluca, del Lago del Baile, hoy que estamos los dos. Vamos a ver, un saludo, les deseamos al golego César, de los Sampanos del Sabor, que hoy que están acompañando. Jóvenes, tenemos tres semanas, nos dicen los organizadores, y nos decimos adiós, y nos vemos a la próxima de la serie. Pero antes de despedirme, voy a poner un tema que hizo llorar a muchas mujeres, se fue a la Toluca, Cuernavaco, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, y no cabe duda, estoy saludable también aquí en Tenango. Vámonos con el grupo jalado, porque ese tema tiene mucho sentimiento. Este es un tema que tuve el honor y el privilegio de ser de los primeros sonidos, que estuve tocando ese tema. Y ese tema quiero dedicarles, siempre lo he dedicado, a uno de mis grandes compañeros solideros, de allá de la zona de Puebla, como era su señor Miguel Martínez, soy Jesús Manuel, que tuve el honor y el gusto de tocar con él desde hace muchos años, con él iniciaba, y siempre que trabajo en su cabina, siempre me dejan trabajar a gusto. Y muchas gracias Miguel Martínez, esto es la música de Puebla del grupo jalado, eso es, que te vayas bien. Puebla del grupo jalado, debo recinarme a que no estés, aunque está muy triste, ya no lloraré, tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!